Hey, hablemos de los técnicos expertos de Colombia en este Lo que no te contó la TV. Porque ya saben, para qué democracias existe la tecnocracia que le encanta a este país. Esa misma que desfalca y desfalca y desfalca el erario público. La tecnocracia de Karen Audinen, por ejemplo, en cuyas manos desaparecieron 70 mil millones de pesos de centros poblados que pretendían conectar a la niñez rural de Colombia. Saben ustedes que hay una platica que al parecer tiene relación con estos 70 mil millones en una cuentica por allá de uno de los bancos de los Char. ¿O qué me dicen ustedes del técnico Luis Guillermo Plata? Sí, sí, el gerente del programa COVID en tiempos de pandemia. Sí, sí, el mismo promotor de la campaña de Miguel Uribe. El que se le perdieron en su experticia 3 billones de pesos. Y quien junto a otras tres personas que dinamizaron esa campañita de Miguelito Uribe pues se quedaron en muy buenos puestos de la subcuenta del COVID que ganan muy buena plata. Y si de expertos vamos a hablar, ¿por qué no hablamos de Pierre García? Ex director del Departamento de Prosperidad Social del gobierno de Iván Duque condecorado él también seguramente por las coimas que cobraba junto a Ciro Ramírez. Que hoy de hecho la justicia no tiene ni idea dónde está. Ay, pero no me dejen atrás por favor a la técnica experta que hoy tiene su propio espacio para ridiculizarse de hecho, María Andrea Nieto. Quien fue declarada insubsistente por el gobierno Santos que también la puso a dedo al frente de la escena. Por supuesto que en este conteo no nos vamos a olvidar de Andrés Felipe Arias. El experto manejador de los dineros de agroingreso seguro. Dineros que de una manera muy segura llegaron a los bolsillos de los más ricos del país. Ya sabemos, el experto en robar al pobre para poder mantener al pobrecito rico. Traemos también acá al técnico experto Omar Ambulia. Funcionario de la DIAN, experto además en contrabando. Técnico profesional en el lavado de 1,3 millones de dólares. No hay que olvidarnos además del expertísimo Miguel Benjumea. Ese mismo que desvió 150 mil millones de pesos en regalías de los departamentos. Pues para uno que otro gustico. Por el mismo lado de los expertos que se llevaban robando años y años a Ecopetrol. Les dieron que me iba a olvidar de nuestros expertos Hamilton Hadecky y Manuel Cabral. Los expertísimos en sobornos de más de 6 millones de dólares de Odebrecht y la Ruta del Sol. Sí, 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 los medios tienen toda la razón. Colombia necesita técnicos como los Géneco que se roban la plata del programa de alimentación escolar allá en la costa. Y para la cereza de este pastel de tecnocracia, los expertos de Reficar que se robaron 2.900 millones de dólares. Esos que nos dejaron un detrimento patrimonial de más del 5% del presupuesto nacional del año 2016 y que vamos a terminar de recuperar hasta el 2046. Si su merced conoce más técnicos expertos de este talante, puede dejarlo en los comentarios. No se olviden compartir y seguirme.